Para contarnos lo importante que es la sangre. Exactamente, y como ustedes decían, muchas veces cuando nos encontramos con el problema nos damos cuenta que es lo que hace falta. Nuestra tarea desde el programa es evitar ese problema de los familiares y tener la sangre antes que la gente la necesite. Para eso necesitamos de toda la población y necesitamos que la gente se acerque a donar sangre voluntariamente, que es el donante más seguro que tenemos. Entonces, cuando pasan, vienen estas fechas como las fiestas o las vacaciones, la gente anda cada uno en lo suyo o se va de viaje, o la verdad es que no está pensando en lo que necesita otro. Entonces, bueno, queremos fomentar en esta época la solidaridad y él regalar algo que tenemos nosotros y que no tenemos que ir a comprar, ¿verdad? Regalar un poquito de lo que produce nuestro organismo. Claro, que no nos cuesta nada. Eso estaba por decir, a diferencia de lo que se necesita para Mariam, que son 50 mil dólares y que apelamos a la solidaridad de todos, digo, en esta oportunidad, en este caso, no necesitamos ni un peso, nada. Nada. Necesitamos tomar conciencia, creo. Tomar conciencia y disponer, regalar un poquito de nuestro tiempo para acercarnos a algún punto donde haya atención de donantes de sangre, no importa cuál. Lo importante es acercarse y donar. Y bueno, disponer ese tiempo para regalarle a otra persona, que verdaderamente no tiene ningún costo económico, ¿no? Exactamente. Y cuánta gente que necesita sangre, ¿no? Constantemente. Nosotros, por ejemplo, hay personas con altos requerimientos, con enfermedades oncológicas, pero también surgen cirugías, personas surgen accidentes en la vía pública y pacientes o personas que hoy salen tranquilamente, mañana no saben que pueden estar en ese otro lugar. Que siempre lo que hablamos y que incluso lo hablábamos con la donación de órganos, uno en estas situaciones se pone a hablar de estos temas y siempre se pone del lado de aquel que tiene que tomar la decisión de donar y ayudar al otro. Y no muchos hacen el ejercicio de ponerse en el lugar del que necesita lo mejor, ¿no? Estar en una situación desesperante necesitando sangre, por ejemplo. Y además necesitando algo que no podemos ir a comprar a la farmacia. No se consigue. Por más dinero que tengas. Exactamente. Por más que digamos, bueno, juntamos... No, lo único que produce la sangre es nuestro cuerpo. Es la única forma de conseguirla, es la solidaridad de una persona que extiende su brazo para dárselo a otro. Ustedes, además, si bien hay una campaña que se sostiene durante todo el año, campañas informativas, el pedido de sangre es siempre desde el hospital. Pero ahora lo están reforzando además para las fiestas. Exactamente. Lo reforzamos bajo este lema que regales algo que vos tenés, algo tuyo, y tratando, bueno, de prevenir, porque en realidad no estamos hablando de ningún faltante, eso lo quiero aclarar, porque cuando nosotros salimos la gente dice que no hay, no hay. No, no es que no hay. Pero queremos que haya todo el tiempo. Esa es la idea. Entonces, bueno, reforzar en esta época, que por ahí no está de más hacer acordar a la gente que anda pensando más en dónde se va a juntar o en un montón de cosas, que también sigue haciendo falta. Lucrecia, ¿qué es la sangre? La sangre hoy es un tejido. Por eso cuando hablamos de una donación de sangre, hablamos de hacer un trasplante a otra persona, ¿sí? Igual es un tejido vivo, ¿no es cierto? No es solamente un líquido que corre por nuestro organismo. Por eso hay un montón de consideraciones al momento de hacer la entrevista a quien va a donar sangre para preservar su salud y para preservar a quien va a recibir esa sangre. Pero en verdad es un trasplante, porque la sangre es un tejido que va de una persona hacia otra persona. Generalmente no se ve así porque es un tejido líquido. Entonces uno piensa que no, que es un poco, que es más simple. Pero bueno, hay un montón de consideraciones, hay pruebas que se hacen previas y después pruebas que se hacen cruzando al donante y al paciente que va a recibir esa sangre para asegurarnos de esa compatibilidad. ¿Hay edades en las que uno puede donar sangre? Sí, por supuesto. ¿Desde qué edad? Desde los 17 con autorización de los padres o tutor y si no, desde los 18 hasta los 65 años. Esa es la edad del límite. Esa es la edad del límite. Entonces se busca esa edad de corte. ¿Cómo es la previa? Digo, yo llego, quiero ser donante voluntaria de sangre, llego, me presento, me toman el nombre y me sacan sangre, tengo que llenar algún formulario. ¿Cómo es todo? Esa es la edad del proceso. Vos llegás siempre con tu documento de identidad, que sin documento no hay donación que valga. Se toman los datos, se llenan los registros, la computadora, se emite una ficha, que es la que va a ser la entrevista que se le hace al donante. En esa entrevista, que por supuesto es confidencial y a puertas cerradas, solamente el médico y el donante. Se preguntan sobre enfermedades previas, situaciones de riesgo, vacunas, tratamientos odontológicos, todo lo que pueda influir algún riesgo en esa donación. Y también se hace un pequeño chequeo al donante, temperatura, presión arterial, pulso, todo para cuidar a la persona que va a donar. Después de eso pasa a la sala de extracciones, que la verdad que el personal que tenemos es espectacular, se hace la extracción, son unos 15 minutitos más o menos. Se espera que el donante se recupere, por supuesto, y después se le brinda un desayuno. ¿Esto pasa en los dos hospitales, San Martín y San Roque? Sí, sí, sí. ¿Esta es la modalidad? Sí, por supuesto. Para donar, únicamente hay que ir al hospital, ¿no puede ir a un centro de salud? No, en centros de salud no, hospitales públicos e instituciones privadas. ¿Qué pasa en el resto de la provincia, en localidades chicas? ¿No todas las localidades tienen un hospital de referencia? No, nosotros tenemos bancos de sangre intrahospitalarios en tres ciudades grandes, como son Concordia, Concepción del Uruguay y Waliwai Chú. ¿Cómo funcionan? Funcionan como nosotros, pero con una estructura un poquito más chica. La gente puede ir a donar, se hace todo el mismo sistema, pero con menor cantidad de donantes. Y después, en algunas localidades del interior, como puede ser Basavilbaso, Villahuay, La Paz, Colón, Tala, me estoy olvidando de alguna, no les va a gustar. Pero bueno, ahí nosotros tenemos centros de transfusión y postas de donación también. Entonces la gente de esas localidades puede acercarse a donar sangre en ese lugar y no tener que desplazarse a otras ciudades que les queden más lejos. De a poquito hay varios centros que ya se han habilitado. En este proceso, en el que te preguntaba Paola, en donde le extraen ya la sangre, ¿esa sangre es analizada también por el hospital? Sí, 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 por supuesto. Nosotros tenemos tres instancias de sugerir al donante que puede manifestar si su sangre puede ser usada o no. Cuando llega se le da a leer información, por lo cual el donante ya puede saber si hay alguna cuestión por la que, por ejemplo, si ha tenido una cirugía cardíaca, ya sabemos que no va a poder donar. Después, en la sala de extracciones, en la entrevista primero, se le brinda la posibilidad de que exprese que libremente va a donar, que realmente lo quiere hacer. Y al último se le da una tercera posibilidad, que es una fichita donde el donante lo hace, por supuesto, solo, y puede decir si su sangre puede ser utilizada o no. Si el donante dice que no, es absolutamente no, por más que los análisis den perfecto. Se hacen todos los análisis que marca la ley. Pero si él dice que no, ¿para qué le van a sacar? Y porque a veces suele pasar. Mucha gente va a donar y toma conciencia después que donó. Sí, toma conciencia, exactamente, de que a lo mejor algo no expresó en la entrevista. O porque no se animó o porque no se le ocurrió. Sí, o porque lo pensó después y qué sé yo. Tomó conciencia después. Entonces, cuando el donante dice que su sangre no se utiliza, por más que los análisis den bien, la sangre no se utiliza. ¿Y qué se hace con esa sangre? ¿La tiran? Sí, porque nosotros confiamos en que el donante, por algún motivo, dijo que no. Tuvo algún riesgo, que no lo consideró en la entrevista y tal vez decide expresarlo después. Entonces, se respeta exactamente. Qué bien, qué bien. Lucrecia, ¿se puede comprar sangre? No, 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 realmente no. No hay margen para eso, para ser ese planteo. No, no, la ley no lo contempla. Lo que la ley contempla, sí, es que se puede cobrar los materiales descartables que esa unidad, que tiene esa unidad. Pero no por lo menos en nuestro medio se realiza. ¿Han tenido algún caso de alguna persona que tenga algún familiar que esté desesperado por conseguir sangre que haya ofrecido plata o les ha llegado, se ha comentado? Sí, a donantes se les ha ofrecido dinero. Pero bueno, justamente para eso está la entrevista, para detectar. En ese caso, nosotros preferimos no aceptar la donación porque tiene otro fin. Claro. No el fin de ayudar, sino el fin económico. Por lo tanto, el donante seguramente algo persigue el dinero y seguramente algo en la entrevista no va a estar bien. Entonces preferimos no aceptar esa donación y cubrir a la persona igual. Lucrecia, sigue habiendo mucha confusión con la gente que tiene el HIV y la que está negativizada. Dice, la gente que está negativizada, ¿puede donar sangre? No puede donar. Sabemos que la gente que tiene HIV obviamente no puede ser donante de sangre. Por más que la carga viral le dé negativa, la donación de sangre no se puede hacer. En personas que han tenido cargas virales altas, ¿no? Claro, claro, claro. Al ser o negativizar, si bien para la vida diaria es fantástico, pero donantes de sangre no. Sangre no, está bien. ¿Tatuajes? Tatuajes sí, pero tiene que pasar un año desde el último tatuaje que se haya hecho. Perfecto. Tenemos otras consultas. Por favor, aguardanos dos minutos porque queremos seguir consultándote con respecto a quiénes son los posibles donantes de sangre. ¿Usted tiene alguna duda? Consúltenos. Estamos en el 343-505-4874. ¿Qué pasa con el piercing también? También, también. Mismo caso del tatuaje. Mismo, un año. Hay que esperar un año. Hay que esperar un año. ¿Ustedes le proveen también a las clínicas privadas si necesitan sangre? No, nosotros a las clínicas... ¿No se hace eso? No, 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 no. A las clínicas privadas no, salvo que sea una cuestión excepcional. Excepcional. Pero no, no de rutina. ¿Y cuánto tiempo se puede conservar la sangre? Depende cómo la hayamos extraído. Vienen diferentes soluciones dentro de la bolsa que marcan el tiempo de conservación. La que más dura es 42 días, los glóbulos rojos, ¿no? Porque después tenemos el caso de la sangre se fracciona en cuatro componentes. Los glóbulos rojos, las plaquetas, que es esa fracción que generalmente necesitan para tratamientos oncológicos. Esas duran solo cinco días. Así que vos ten en cuenta, un paciente oncológico que necesita plaquetas, es una plaqueta cada 10 kilos de peso. Por lo tanto, para una transfusión de plaquetas, estamos hablando de una persona de 70, 80 kilos. Necesitas ocho donantes que dé bien la serología y que queden en condición. Por eso a veces escuchamos de esos altos pedidos de 20 donantes, 30 donantes. Ahora se entiende por qué. Sobre todo para el servicio de oncología, ¿no? Exactamente. A veces dicen, ay, piden demasiado, ¿qué hacen? Bueno, eso es lo que pasa. La fracción de plaquetas es una unidad cada 10 kilos de peso. Por eso es alto el requerimiento, ¿no? Porque hay como un... Ay, perdón, Pau. No, 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 no. Hay como un run run también en la gente cuando se pide tanta cantidad de... Exactamente. ¿Qué hacen con la sangre? ¿La traficarán? Aguárdanos un minuto porque, en serio, parece... También es bueno aclarar los mitos. Claro, y está bueno aclarar. Aguárdanos, por favor. Un minuto. ¿Continuamos con eso? Bueno, porque hay un montón de mensajes que están llegando y los queremos seguir compartiendo. No hay problema. ¿Es un mito o es real lo del tráfico de sangre? No, no, bueno. Nosotros tenemos un sistema de trazabilidad con código de barra. Entonces, este... No. No hay margen. No. No. ¿Hay un grupo y factor que tenga mayor prevalencia sobre otro al momento de recibir las donaciones? En este momento... ¿Cuál es la sangre más habitual? La A positiva y la cero positiva. Y la cero positiva. Son como las más comunes. Pero yo te podría decir que es por épocas. Por épocas tenemos más cantidad de cero positivo y por épocas más cantidad de A positivo. Por lo tanto, también hay mayor cantidad de pacientes de estos grupos. Porque por ahí nos preguntan cero negativo, que es tan difícil. Sí, pero también hay menos pacientes de esos grupos. Y como nosotros, al ser banco de sangre, recibimos todos los donantes. Entonces, generalmente, salvo a veces que puede haber alguna cuestión de una baja en algún grupo, pero si no... De todos tienen un poco. De todos. De todos un poco hay. Lucrecia, entre los mensajes que llegan, nos están preguntando... La gente que necesita hacerse diálisis, ¿necesita de sangre...? No siempre. ¿De donantes? No siempre. No, no. Son dos cuestiones independientes. Si necesitan apoyo de transfusiones es por otra cuestión o porque baje la cantidad de glóbulos rojos. Lo mismo las personas que están en tratamiento de quimioterapia, que van con controles muy seguidos de la cantidad de glóbulos rojos, porque la quimio barre todo, digamos, las células enfermas y las células sanas. Claro. Entonces, todo depende de la patología de base que tiene la persona. ¿Cómo tenemos que ir a donar sangre? ¿En ayunas? ¿Desayunados? Sí. ¿Cómo tenemos que...? Otro de los mitos, porque siempre fue... No comas por 12 horas y vas a donar sangre. No, por favor, no. Ayuno, no. Es solamente ayuno de lácteos y grasas. O sea, podemos tomar un té, un café, un jugo de frutas, gaseosas, cereales... Un mate. Un mate con unas galletitas, hasta dos o tres, como mucho, galletitas de agua, una barrita de cereal, mejor todavía. Mucho mejor. ¿Por qué los lácteos no? Porque el suero sobre el que se hacen los análisis sale tan espeso, tan blanco, que nosotros no podemos dar... no podemos hacer un análisis fidedigno. Entonces, como los resultados terminan siendo dudosos, el suero tiene que estar limpio. Claro. Para que el análisis sea certero, ¿no? Entre tantos mitos y entre tantas cosas que queremos charlar con vos, digo, el tema de las religiones. Porque viste que hay algunas religiones que no aceptan tener donantes de sangre ni que se le hagan transfusión ni nada. ¿Influye eso? ¿Te ha llegado algún caso? Ha llegado algún caso al hospital, pero generalmente lo maneja el servicio de hemoterapia. Ah, directamente. Y, bueno, sí. Eso generalmente lo expresa antes el paciente, ¿no? Y en cuanto al género, ¿hay más mujeres que hombres? Hay más mujeres que hombres donantes. Donantes donantes más mujeres que hombres. Sí. Está muy bien.